¿Cómo en tu puta madre? Espero uno que se caiga Tron y el reno El puto quien la tiene Parece un koala Oye tío, me he preparado un koala Me cago en tu puta madre ¡Gilipollas! 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 Te voy a reventar la cabeza ¿Qué haces? Se paga a 1.0, no que se caiga No, 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 no ¿Y se han sacado estos? Das has colapsado Ron y el reno El puto quien la tiene ¡Oh, huele a porro! ¿Tú tienes mi foto, no? No, no, no Ah, sí, lo has hecho tú Ah, mira, mira, mata Mejoro de frío Mejoro de frío No, no haces noøre Mira ancuca Mira Mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!